bueno bien te estoy en venecia señores no son de tu tatu se quiere ver de roma 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 no los veos aquí donde están que no los veos aquí donde le llego donde le llego de venecia hi hi everybody ama italiano italiano para el mundo entero de venecia remando para el mundo entero re marre 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 de venecia es italiano ya después de aquí italiano a mí saliaron espagueti y el que lo que te 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 lo que a allá ya nada bien